Nosotros estamos concluyendo un proceso electoral bastante largo. Hay 51 mesas distribuidas en todo el territorio provincial. Tenemos presencia en 35 a 36 jurisdicciones. Así que es una elección bastante importante, sobre todo en los intereses obreros, puesto que es uno de los gremios que se convoca a discutir salarios y que afecta directamente a más de 56.000 trabajadores estatales distribuidos en todo el territorio provincial. Así que estamos ante una elección absolutamente relevante a los intereses políticos del catamarqueño, a los intereses económicos del trabajador y también, por supuesto, lo que hace a la defensa y reivindicación de los derechos obreros del empleo estatal. Doctor, está recorriendo el interior, puede hablar con la gente. ¿Qué opina el empleado, digamos, de estos últimos acuerdos salariales cerrados en cuotas? Bueno, por supuesto, hay mucho enojo en el interior en virtud de que muchas veces toman los porcentajes que se acuerdan en provincia realizan acuerdos de espejo y toman como base los salarios de los empleados municipales del interior. La verdad que estamos ante una situación al recorrer el interior, nos encontramos con mucho enojo, mucho abandono de la base obrera. Hay sectores donde tenemos salarios en negro que superan el 50 y el 60%. Eso afecta, por supuesto, al trabajador que se va a jubilar, que muchas veces se jubila con un salario, con una jubilación que no alcanza a cubrir el plan Progresar, por ejemplo, que es el que cobra un joven, un beneficiario. Entonces, la verdad que, y son trabajadores que han aportado 20, 30, 40 años con su servicio. Entonces, la verdad que estamos ante una situación económica delicada en el interior. El salario mínimo vital y móvil se desactualiza permanentemente. Las expectativas de los sindicatos que fijan al salario mínimo vital y móvil como un objetivo. La verdad que hoy hay que elevar el reclamo, elevar la pretensión y buscar de alguna manera equiparar los salarios con la dinámica inflacionaria, que lo único que ha hecho ha sido poner al trabajador estatal bajo la línea de pobreza. Esto está ocurriendo en la provincia con una aceleración inusitada y estamos ante una seria dificultad con muchas posibilidades de conflictos sociales. Porque en el interior estamos ante salarios que no superan en muchos casos los 100.000 pesos. Así que es muy difícil afrontar una economía familiar con este panorama. ¿Cuál va a ser el cambio que va a proponer usted dentro de ATE? ¿Qué es lo que está proponiendo para ser candidato, en este caso, secretario general? Nosotros hemos propuesto básicamente tres pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con lo salarial. La pretensión que nosotros tenemos es fijar una política salarial para toda la provincia. Somos un sindicato que tiene más de 10.000 afiliados y consideramos que tiene el sindicato las herramientas y el volumen y la sustancia suficiente para generar las tensiones necesarias a los fines de propender al desarrollo de políticas salariales que equiparen el salario de la provincia con los municipios, por un lado. Por el otro lado, también consideramos que es necesaria la transparencia y la oxigenación en las discusiones salariales, generando una discusión permanente, una comunicación permanente con la Asamblea. La propuesta que nosotros tenemos es que ningún acuerdo salarial se firme sin aprobación previa de la base obrera, que es la base soberana. También hemos determinado como propuesta establecer algo lo más similar o lo más parecido posible a una paritaria, que es una mesa salarial itinerante que estaría compuesta por trabajadores y trabajadoras estatales de ATE que son profesionales especialistas en recursos humanos, en salarios, en abogados contadores que de alguna manera vendrían a apuntalar la discusión salarial que muchas veces el delegado del interior le efectúa en soledad, le efectúa descalzo y en una disparidad absoluta, porque al frente tiene al intendente que muchas veces depende de la zona, parece ir a ser que es un patrón de estancia a los hechos me remito, con su equipo técnico y profesional y de otro lado tenemos un delegado que en soledad se sienta a discutir salario en una clara situación de desequilibrio. Así que básicamente lo que estamos buscando respecto de los salarios es equilibrar la mesa, oxigenar, darle publicidad y por supuesto la legitimidad de los acuerdos a partir de una aprobación previa por base obrera. También necesita ATE proveer servicio y en muchos casos tenemos dos situaciones. Primero, los salarios de los trabajadores que muchas veces están en su gran porcentaje negro, pagan una cuota sindical ínfima que a veces no supera los 300 pesos, eso destruye cualquier posibilidad de brindar equilibradamente, ya sea una mutual de un sindicato, servicios, puesto que hoy con 300 pesos no cubrís ni lo mínimo, no te alcanza ni para un alfajor. Entonces hay que blanquear el salario, mejorarle la calidad del salario al trabajador ofreciendo ítems en blanco, eso va a mejorar la finanza de los sindicatos, de las mutuales y de todas las entidades y sociedades civiles, asociaciones civiles que de alguna manera están acercando beneficios al trabajador y evidentemente eso va a empujar los salarios para arriba. Es una discusión y una problemática que tiene 50 años y que va a llevar tiempo a resolverla, pero hay que encararla de una buena vez. Gracias.